Están por todas partes, riendo, jugando. A menudo solo observan en silencio. Otras compiten por espacio. Necesitan de todo, especialmente de atención. ¡Ey, foto! ¡Foto! 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 Muchas sufren las consecuencias de una economía prácticamente estancada, donde más de la mitad de la población vive en extrema pobreza. Y la situación peoró aún más después del terremoto del 12 de enero del 2010. La catástrofe natural más dramática que ya ocurrió en las Américas causó la muerte de más de 220.000 personas, un tercio de ellas eran funcionarios públicos y 102 eran funcionarios de la ONU, de los cuales 20 eran brasileños. Un millón y medio de personas fueron desplazadas. Las acciones de socorro y reconstrucción del país, sobre todo después del terremoto, hacen parte del esfuerzo de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTA, para garantizar la seguridad y el desarrollo en Haití, trabajando con el gobierno local. El Brasil ha desempeñado un papel chave y elevado el protagonismo junto a MINUSTA. Hay también un elemento que llama la atención de cualquier extranjero que pasa por Haití, que es la admiración que los haitianos tienen por el Brasil, creo también gracias al fútbol. Un esporte que valoriza la colaboración, el espíritu de equipo y la disposición de sacrificio para alcanzar la victoria. Lo que el Brasil hace en Haití es justamente eso. O sea, él colabora con el país y con las Naciones Unidas para ayudar al pueblo haitiano en su camino rumbo al progreso y al bienestar. Desde 2004, cuando se estableció la MINUSTA, la ONU y la comunidad internacional invirtieron miles de millones de dólares para fortalecer las instituciones y recuperar estructuras. Fue con la ayuda de la Policía de la ONU que se estableció un programa en los campos de desplazados para prevenir la violencia sexual. Este trabajo hizo que aumentaran las denuncias y expandió el apoyo médico y psicológico de una población más consciente de la gravedad del crimen. En el país donde casi no hay energía eléctrica y el medio ambiente ha sido muy degradado, postes con paneles solares han sido instalados en Cité Soleil. La iniciativa de bajo costo genera energía limpia y lleva un poco de tranquilidad para la población. Los brasileños también coordenan la Feria de la Paz, donde 650 haitianos venden artesanías, garantizando ingresos para sus familias. La Ingeniería Militar Brasileña mantiene en el país una planta de grava y de asfalto que apoya todas las actividades de la Fuerza de Paz. Los soldados retiran escombros, arreglan caminos, limpian trincheras y tratan agua. Haití vivía al límite de una guerra civil en 2004 y hoy vive un clima de seguridad. Todavía hay pasos importantes a ser dados, como la consolidación de la Policía Nacional y el respeto a los derechos humanos. Pero el clima de estabilidad se recuperó y con el apoyo de la ONU, por la primera vez en la historia de la nación, hubo un intercambio democrático de poder entre oponentes. La presencia ostensible de tropas aún se necesita. En la capital, solamente Brasil hizo más de 5.000 patrullas en el primer cuatrimestre de 2013. La ONU también apoya a las autoridades haitianas por mar. Uruguay, otro gran colaborador de tropas de la ONU, es responsable, entre otras actividades, por patrullar la costa de Haití y transportar ayuda humanitaria por los ríos del país. El entorno más seguro hizo posible la reducción de las tropas y también la retirada, en abril de 2013, de un batallón brasileño que había sido enviado al país inmediatamente después del terremoto. El 29 de mayo, la ONU celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas y en 2013 destaca la capacidad de los profesionales en adaptarse a los nuevos retos. El escenario de estabilidad que Haití está alcanzando con el apoyo de la ONU requiere aún mucho esfuerzo. En este camino, además de los militares, están los voluntarios de la ONU, como Valore Bufalo Bill. Además de trabajar en las obras de infraestructura, el ingeniero dedica parte de su tiempo libre a los jóvenes aficionados al fútbol. En Haití, más de 9.000 hombres y mujeres, civiles, militares y policías de 50 nacionalidades sirven en la ONU. Ellos trabajan juntos por un país más justo, donde todos los haitianos tengan una vida digna y oportunidades para construir su futuro. En todo el mundo, 113.000 personas de 116 países ayudan a las Naciones Unidas a mantener la paz. ¡Gracias!